Hola, soy Gloria. Hoy voy a preparar una crema de calabaza que gustará a todos por igual. ¿Te apetece probarla? Pues vamos. 3, 2, 1, empezamos. Para nuestra receta de hoy utilizaremos los siguientes ingredientes. Caldo, aceite, sal, cebolla, pipas de calabaza, quesitos, patata y calabaza. En primer lugar, pelaremos las patatas. Las lavaremos. Y las cortaremos. Las añadiremos a la olla junto con la calabaza que también trocearemos. Picaremos una cebolla y la pondremos también en la olla. Añadiremos el caldo y un poquito de sal. Encenderemos el fuego y lo llevaremos a cocción durante 30 minutos aproximadamente. Una vez listo, añadiremos los quesitos. Y batiremos hasta que quede una crema bien fina. Y llegó el momento de emplatar. Serviremos la crema en el plato y decoraremos con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y unas pipas de calabaza. Y este es el resultado. ¡Mmm! ¡Me encanta! Esta crema de calabaza sabe a gloria. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal y a que actives la campanita para no perderte ningún vídeo y a que dejes un buen me gusta. Muchas gracias y hasta la próxima.